El ciclón invernal Se le llama ciclón invernal porque está asociado con un frente frío, llega este frente frío hasta las aguas del Golfo de México y es el responsable de que el aire seco y frío proveniente del norte, de los Estados Unidos, del sur de Canadá, aquí lo podemos apreciar, empiece a llegar debido a esta circulación de los vientos que es ciclónica y por lo tanto empuja el aire frío hacia el sur. Eso es lo que tenemos en este momento sobre nuestro territorio, pero vamos a ver una ampliación de lo que está pasando aquí en nuestra zona, aquí en la zona centro-occidente podemos apreciar muy poca nubosidad y eso es producto del aire seco que predomina en toda la región. Veamos qué va a pasar hoy en la zona metropolitana de Guadalajara, llegaremos en la tarde a los 28 grados, mañana alrededor de los 12 grados al amanecer y estará el día bastante soleado. Igualmente en Lagos de Morero la temperatura en la tarde un poco más elevado, un grado más, 29 grados, 8 en el amanecer de mañana y el día soleado. También en Colotrán 29 grados por la tarde, 28, 29 grados en la tarde, 7 grados en el amanecer de mañana. Con respecto a la zona sur allá en Ciudad Guzmán, igualmente la temperatura en la tarde agradablemente cálida, 29 grados, 8 en el amanecer de mañana. Y en Puerto Vallarta el día soleado, 28 por la tarde, 17, 18 grados mañana temprano. En Los Ángeles, en Los Ángeles tendremos temperaturas más bajas que en días anteriores, 68 grados por la tarde, 50 en el amanecer y el día estará bastante soleado. Los próximos tres días aquí en la zona metropolitana poco va a cambiar el tiempo, se va a mantener soleado. Quizás el domingo alguna que otra nubosidad ya en horas de la tarde y la temperatura alrededor de los 29 grados va a empezar a aumentar hacia el domingo que llegará a los 30 grados por la tarde y el amanecer entre los 13 y los 14 grados. Y en Los Ángeles, California, allá tendremos temperaturas de 62 grados para el día de mañana, estará medio nublado mañana, o sea, más frío mañana, 49 en el amanecer. El sábado 61 grados va a bajar la temperatura para el sábado y el domingo en que se van a registrar algunas lluvias. Mañana estará bastante nublado y el domingo con nublados y lluvia allá en Los Ángeles. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.